Hermosa Sentimiento de diosa, suave como la rosa más hermosa del cielo Te quiero, el sabor de tus besos, el calor de tu cuerpo me hacen tocar el cielo El tiempo, cuando estoy a tu lado, quisiera detenerlo, quisiera ser su dueño Mi alma, mi corazón, mis sueños, todos te pertenecen, soy tuyo por completo Eres el manto de mi universo Te amo tanto, tanto que quiero Gritar, que te quiero con el alma, que te amo a radiar Eres mi niña, mi otra mitad, mi poesía, mi mundo entero Jamás sentí antes en la vida tanta felicidad Contigo niña descubrí que es amar Te doy mil gracias Por cada beso ¿Quién será ella? Hermosa Sentimiento de diosa, suave como la rosa más hermosa del cielo Te quiero, el sabor de tus besos, el calor de tu cuerpo me hacen tocar el cielo El tiempo, cuando estoy a tu lado, quisiera detenerlo, quisiera ser su dueño Mi alma, mi corazón, mis sueños, todos te pertenecen, soy tuyo por completo Eres el manto de mi universo Te amo tanto, tanto que quiero Gritar, que te quiero con el alma, que te amo a radiar Que eres mi vida, mi otra mitad, mi poesía, mi mundo entero Jamás sentí antes en la vida tanta felicidad Contigo niña descubrí que es amar Te doy mil gracias Por cada beso Millón de gracias Por cada beso Música 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 Gracias por ver el video.